Los Potri fans ya pueden preordenar el nuevo disco de Alejandro Fernández. Esta producción llevará por título Rompiendo Fronteras. Su primer sencillo se titula Quiero que vuelvas, de la autoría de Joss Favela. El video del tema Ahora soy de él, interpretado por Helen Ochoa y compuesto por ella misma y Luciano Luna, se grabará en Mazatlán Sinaloa los días 24, 25 y 26 de enero. Además, Helen será parte de un taller de compositores a realizarse en la CESAC. Se dice que el cantante Ulises Quintero se encuentra en Culiacán, Sinaloa, grabando un dueto a ritmo de banda.